Hola chicos estamos en... Un nuevo... Bueno por eso estamos en... Un nuevo... Un nuevo... Un nuevo... Un nuevo... Un nuevo... Un nuevo... Hoy vamos a volver acá con Happy Weeweeweeweewee Vamos a jugar los niveles de... ¿Saben que voy a buscar acá? Vamos a buscar los niveles de Internet Los que están más a la moda hace un año que no jugaba esto así que bueno vamos a jugar a ver que tiene esto tiene más así que el número que hemos visto es el que tiene más, wow que extraño a santa y a todos los personas que están acá, ahora vamos a usar para regresar vamos a usar al viejito pues no, el que nos dio la bienvenida de nuevo el canal así que vamos, vamos a ver, vamos, ¿qué pasó? ok, vamos ¿qué fue eso? que vamos yo no entiendo nada así que vamos a repetir este año va esto, bueno chicos vamos acá a intentar no sé cómo hacer esto pero bueno vamos si, bueno que ya terminamos y ahora vamos al menú ya que bueno esto lleva esto así que bueno vamos que perdón por eso es que no, mira estoy jugando en la página ya abajo de, estoy bajando de la página no juego y hace tiempo que no jugamos esto así que ya me acostumbré, así que vamos a jugar este de 382% de valor, 100% de valorado vamos con el papá y el hijo, extrañaba el papi y el hijito así que vamos, pero solamente está el papi, papi, ok ya, hijo ¿dónde estás? papi, hijo, hey hijo, ufff, ok ok, como hago esto, uy, vamos, 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 sí, sí ok, ok, no entendemos cómo hacer, no entiendo cómo hacer esto, ok, no entiendo nada de cómo hacer esto, no digo nada de nada, ok, mejor voy a cambiar, ok, acá está otro, ok, bueno, tiene dos así que mejor vamos con el de cuatro, ok, ya, vamos acá, y con él ok, vamos, no entendí nada, ok, me conté con otro, no escogí el personaje, pero igual que hice, este juego es dedicado al, al no sé qué, pero bueno, vámonos ok, vamos, vamos, vamos a ver, a ver, primero dice que eres Justin Bieber, ¿ya? Justin Bieber, no, no, soy Mark, ¿qué es eso? vamos, 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 Willy, Willy, Félix, ok, chicos, tengo que decir que la malogré, ok, y bueno, y lo aumento a chicos, la malogré, vamos ok, chicos, nunca lo conseguí, pero igual vamos a ver ok, chicos, ¿qué fue eso? ok, ok, chicos, vamos a buscar, vamos a, mentira, vamos a buscar este, vamos a hacer algo que hace mucho tiempo que no hemos hecho, pero vamos a hacer igual, porque nosotros que hacemos, vamos a hacer lo que nosotros vamos a hacer, la mentira, pero bueno, vamos a hablar con la mentira, ok, vamos acá, ilusión, ilusión, ok, ilusión, ilusión, óptica, la estoy ya saben ya, así que, óptica, óptica, como es eso, wey, como es eso, wey, ahí está, hay que leer, solamente hay uno, pero, ok, vale la pena, ¿no? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Ah? ¿Qué fue eso? No me voy a salir, sal, 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 ya, repetí el nivel, ¿qué pasó? Chicos, 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 tengo que decirlo, pero, ya voy a salir, voy a salir, Chao